hola jones y jugonas y bienvenidos de un día más a mi canal Darchicanocho y a este capítulo 19 de Evoland 2 bueno ya que se llama tío bueno chicos en el capítulo anterior nos metimos en esta isla de arriba a la izquierda del mapa donde bueno se cambió el modo de juego a Final Fantasy Tactics o sería un ataque táctico más bien y estamos jugando pues esto porque en teoría aquí creo que hay una de las piezas de la llave de los cinco trozos que tenemos que conseguir lo que pasa que bueno se nos ha metido aquí la historia de del mago este que quería que atacó de pone tal y a lo mejor aquí pues podemos parar ese ataque en teoría pero bueno aquí nos dieron a elegir dos caminos si recordáis uno por aquí abajo que era más corto pero más difícil y uno por aquí arriba que era más largo y más fácil y por tanto pues es el que vamos a hacer porque porque a más largo el camino más personajes puedo chetar para que nos ayuden en combate y más más fácil no será la última pelea seguramente así que voy a coger por el camino largo precisamente por eso las armas secretas a ver mira esta gente un pendiente vamos hacia demonia debemos mantener la catapultas en perfecto estado cuento con usted para protegerlas durante el viaje mi señor usted es un gran mago si gracias debe de tener un gran poder mágico o reliquias mágicas y esa clase de cosas verdad si si por supuesto a quien viene su ahorra camarada bueno entonces por qué no mueve estas máquinas gigantes por nosotros las prolas podría hacer volar o transportarlas o protegerlas con un escudo mágico no pero mira que ahora es tengo que irme buena suerte bueno señor mago ruso recuerda que el más mínimo rasguño en las catapultas se deducirá de tu subpaca camarada soldados en marcha bien pero soldados teniente un demonio está al otro lado estás seguro vale de acuerdo da la vuelta y se va por otro lado no 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 tú no yo no espera yo hacia el otro lado otra vez por otro lado soldados dicen hmm ok volvemos a empezar venga bueno parece que vamos a vencer al comandante no ya esto es horrible esas máquinas matarán a cientos de personas en efecto la guerra no durará mucho tiempo una vez que las armas alcancen demonias tenemos que hacer algo muy bien no podemos permitir que esas máquinas de la muerte sigan su camino tenemos que destrozarlas por lío a ver tengo punto para comprar algo no empezamos bien a ver hola gentuza vamos allá anda mire me atacan por la espalda también claro ah no esos son mis dos contis vale nada vale oye está el capitán grande ostia está el tío este otra vez pero este es un teniente normal ya matamos a uno de estos o sea no es el de la historia principal no lo sé no lo sé voy a aprovechar para mirar el mapa porque si hay un cofre ya que estamos ves como podemos mirar así no hay ningún cofre secretillo por aquí no pues no vale a ver aquí me imagino que esto ostia que mucha peña eh esto habrá que romperlo deduzo vale como hacemos esto chicos creo que vamos a hacer lo que hicimos la otra vez o sea vamos a esperar tú te vas a poner aquí y vas a proteger tú te vas a poner aquí y vas a cargar tú vas a cargar directamente eh tú te vas a poner aquí y vas a esperar tú te vas a poner aquí atrás para atacar de lejos por si acaso y vas a cargar también y tú te vas a poner aquí no puedo vale están todos protegidos ¿no? esperad venga se van moviendo ellos y ahora atacamos nosotros ostia las catapultas las catapultas son chungas eh vale vamos a hacer lo mismo eh me voy a quedar aquí voy a esperar tú vas a proteger tú vas a cargar por segunda vez tú vas a cargar por segunda vez tú te vas a quedar ahí tú te vas a quedar ahí también y tú vas a cargar y tú vas a cargar por segunda vez vamos a pasar un turno más porque ahora con esos ataques súper tochos ahora lo podremos hacer sobre todo con el de el ataque de este de menos que es súper tocho y y coge mucho a mucha área a lo mejor matamos a cinco o seis de estos a la vez pues eh vale no se vive la jugada creo yo esta punta chunga eh menos mal que está este tío ahí protegiendo ya ok me dejáis ya por favor no no madre mía eh vale vale ya me toca ahora es el momento chicos ahora es el momento vale lo primero vamos a matar a este señor de aquí abajo para que no de por culo con las flechas yo lo veo a caña ha dejado uno de vida en serio la mala que te parió va esta mujer el ataque de ella es tormenta al diamante veis coge todo este ángulo que es más o menos lo que queremos por lo que vamos a moverla yo diría que aquí pero claro menos es que no se hasta donde va a llegar menos es la pregunta mía si puedo esta mujer aquí es donde llega el ataque a ver bueno coge una de esas y vamos a atacar aquí venga genial este es el que me interesa si ataco aquí veis esto es lo que quería veis pero puedo moverte más adelante no puedo te puedo poner aquí pero aquí no vas a coger mucho a ver no vale pues te quedas ahí tal como estás y haces este ataque y a ver que daño haces como allá va a tocar este señor este está 25 36 40 esta gente tiene mucha vida eh tiene mucha vida vale vamos a matar a este esto esta es la que estaba esperando pues esta mujer se va a poner ahora aquí y va a atacar en fila para acá mira genial genial tío siguen vivos siguen vivos vale que vida tiene esto 19 14 12 vale vamos a poner esta aquí por si acaso es que no me interesa que ataquen a la tía esta vale vale a ver como sigue la cosa quita bastante el arqueo de los cojones eh vale mira contra ataque murió genial 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 vale tengo que curar al caballero eh es preocupante está muertísimo hay que curarlo pero ya vamos unas de esas eh las catapultas ojos mira otro bien 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 otro menos genial chicos genial vale toca que vida tienes tío tú tienes cada 21 tú tienes 6 vale 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 me voy a dejar a ese y o si lo puedo matar lo que pasa es que no puedo atacar ahora me voy a dejar a ese y el malo este no? este es mío no? este es malo este no? o sea no Vamos a ponerle aquí Y vamos a cargar Este es el que hay que curar Este está un poco en la mierda 60 de vida 60 de vida Vale, se ha muerto, pero es lo que yo quería Porque ahora este se pone aquí Y remata a este tío, ¿no? En serio lo has dejado de vida, la madre que te parió Ahora esta mujer tiene que curar a este tío No curas de lejos, ¿no? Si te pongas aquí no curas Aquí, tampoco Tiene que ponerse al lado, ¿no? Vamos a curar a este hombre Que está en la mierda Vale Hostia, le quitas poca vida, ¿eh? Bueno, si ha muerto Se le ha curado solo 20 de vida No mucho Bueno Otra ataca, gracias Uno menos bella El arquero, ahora iremos por él Hostia, se ha puesto el cabrón en un sitio Y no puedo darle ¡Qué hijo de fruta! Aquí ya tiene esto 53, por qué joder Voy a meter Algo le quitamos Le quita 20, tío Ha matado, bien Esta en teoría debería poder congelar, ¿no? Si lo pongo aquí Estupendo No es mucho Pero, oye, algo Y menos el pobrecito mío Es que se mueve muy poco, tío Que no llega, vamos Mataría a ese Pero no me vale La pongo aquí a cargar otra vez Esta mujer va a curar a A este tío, ¿no? Esta es la mierda, se Vamos a curar a este tío Que está muertísimo Para que nos aguante, pío O si no Venga A ver No entiendo lo de congelas a los enemigos Pero no Pero te atacan igual, ¿sabes? Porque sí Hostia, se me ha quedado uno de vida el protagonista A uno de vida se me ha quedado, tío Perfecto, perfecto Mira mi contraataque Están matando bastante Si ataco a este lo va a matar Este, claro Este tío Vamos a matar a este con el protagonista Está uno de vida el prota Así que Vamos a intentar A ver si lo deja tranquilo El tío este grande El prota Esta mujer Vamos a poner aquí Y va a atacar a este tío Que se lo mata No No pasa nada Porque ahora ponemos a este aquí Hacemos el super ataque este Espera un segundo Si te pongo aquí ¿Llegará a coger también la otra? No Qué pena No se va a quedar aquí Separado el de la espadita Para que se estén a mover Para ese caso Ya lo veo Solo tiene tres de vida ese Vale Pues vamos a Hacerla a este Pero esta mujer ¿Me puedo dar desde aquí? No Tengo que avanzar uno Ahí Ahí Perfecto Solo queda el grandullón El boss Toma contra ataque Hemos ganado ya Hemos ganado ya Aunque me maten aquí al protagonista Me da igual Sinceramente Hemos ganado Ay qué pena Que si me matan al prota Esto no ¿Qué dices tío? ¿En serio? Hostia Qué putada No sabía tú Tío Estas cosas Avisar cojones Pongo un cartel Si te matan al prota Me pierdes Tío Dímelo cojones Ahora te voy a hacer la pelea entera Porque ya sabes Me cago en la leche ¿En serio? ¿De verdad tío? Injusticia Injusticia colega Me parece horrible Lo que acaba de pasar aquí Tengo que repetir la pelea Porque aquí A este tío aquí Que si no luego no llega a los sitios De carga Vamos a poner aquí Vamos a hacer como antes Tío Tío que putada Qué putada chavales Qué putada tío Me cago en la leche Joder Yo que sé Cojones Di que si te matan al prota Te matan Tío Dímelo cojones Porque luego te matan a otro personaje Y no pasa nada Yo que sé Es que quedan más personajes vivos ¿Sabes? Lo normal es que te maten Si matan Miren todos No si muere el prota Cojones Es injusto lo que acaba de pasar Vale Pero es muy injusto ¿Eh? Qué putada un tío Esperar Vamos a hacer lo mismo Proteger Esperar 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 Y tú Esperar Y tú Esperar Se ha cargado Ay Acercaos Acercaos Qué temo Ay Voy acercándoos Que se os revienta Todos juntitos Espero que quiera Qué putada ¿Eh? Tío Me voy a perder Por culpa de Manda huevos ¿Eh? Por culpa de que el prota Mueve Me cago en la leche Tío Qué injusto ¿Qué injusto ha sido Todo eso Ahora me da cosa Atacar con el prota O esto Como lo matan O esto Ay No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Me da esperar sin querer ¡Me cago en la leche! ¡Que fallo! ¡Me he equivocado, tío! ¡Me cago en la puta! ¡En serio! ¡No puedo ver atrás, tío! ¡Que fallo, colega! ¡Me he cagado! ¡Me he cagado de bellón ahora mismo! ¡De bellón! ¡Vamos! ¡Hostia! Me voy a matar a menos ¡Es que me voy a matar a menos! ¡Me cago en el esperar! ¡Que fallo, tío! No hay que jugar así, es que me va a matar al menos, tío. No llegas por poco, tío. Aunque me ha parecido un poquito más adelante, eh. Sí, aquí, pero aquí. Bueno, se carga lo de eso, sí. Vale, me he cargado una catapulta que le quitaba mucha vida. ¡Qué putada lo de menos, tío! Me van a matar a menos porque le he dado sin querer a esperar. Tío, que fallo. Me cago en la leche que fallo con menos, tío. ¡Qué fallo! ¡Fuck! Bueno, si aguanta, a lo mejor ganamos y todo. Hay que curar al otro ya, eh. Mira menos, tío. Está muertísimo, macho. ¡Qué injusto, tío, lo de menos! ¡Qué fallo, tío! ¡Qué injusto no puedo atar de marcha! Me van a matar. Vete a la mierda, tío. Así gano yo también. ¡Qué cabrones, tío! Es que me he equivocado, le he dado al menos y han ido a por él, tío. O sea, le he dado a esperar sin querer. No puedes volver atrás por si te has equivocado. No, si le das a esperar, te jodes, ¿sabes, tío? Macho, sin querer, cojones. Eso sin querer, tío. Ha sido sin querer. Me han matado a menos aquí porque han ido a por él a hierro, tío. Así gano yo también. No te jodes. No se puede repetir la pelea, tío. ¡Qué injusto, cojones! Es que me ha matado al protagonista antes, tío. Y ahí están todos los pichos vivos menos... Matan al prota, empieza la pelea antes la otra vez, tío. ¡Cojones! Que hay cuatro o cinco tíos vivos más, macho. Que ha sido injustísimo, tío. Que había ganado ya, colega. Es que ha sido injustísimo, tío. Ha sido injustísimo, macho. Pero injustísimo, tío. Me lo había pasado ya, colega. La puta pelea. Es que me lo había pasado ya, tío. Es que da rabia, colega. Es injustísimo, macho. No me lo he comparado, tío. Si gano yo también, no te jodes. La verdad que no se me hace es que siempre gaten contraataques. Es porque sí, ¿sabes qué? Esa es otra. A ver, ¿qué coño hago yo aquí ahora? Es que no lo sé, tío. Si pongo hasta aquí, lo van a reventar. Es que lo van a reventar. Qué injusto, tío. La había ganado antes. Es que ya había ganado, tío. Y me han matado a manos ahí porque las hay dos cojones al juego, tío. Porque lo hemos dejado darle para atrás. Me cago en la leche. Qué hijos de puta, tío. Con menos ahí, que estaban todos juntos, lo hubiera reventado casi todos, tío. Pero ya está. En cero coma, nada más. Casi que hubiera ganado, prácticamente. Pero no. Este juego es así de guay, macho. Qué injusto, tío. Qué injusto, en serio, macho. Te partan al protagonista y se acaba la partida aunque tengas cinco tíos vivos en el mapa, ¿sabes? Porque sí. Es que me han dado huevos, tío. Me hace mucha ilusión, pero voy a matar a este. Yo qué sé, porque no se trata y no recibe golpe. Ahí está. ¿Qué hacemos contigo? Tenemos puestos de congelar. No es mucho, pero bueno. No lo matas, tío. De verdad, no lo matas, macho. Qué os comidas, tío. A ver qué cura era este, ¿no? Vamos a matar a este. Se muere, ¿vale? Y con el otro lo ponemos en medio y protegemos. Que en el medio estamos aquí. Aquí puedo proteger al menos. Se lo trata no, pero nosotros sí. Mata un contrataque, hijo, ahí está. Mata bichos, gracias. Se me va a morir el otro. Como se me muere el caballero, ya perdemos, ¿eh? Seguro, porque el otro ni le hemos tocado al general. Y el general está furbido. Es que lo vamos a matar. Hay que curar a este. Me gusta, ¿no? Es que tengo que curarlo, que si lo van a matar, tío. No me queda otra, tío. Vamos a matar, vamos. No me queda otra, tío. Y hacer eso, porque si no... Tío, pero contraataques que metes y no los matas, tío. Es que la madre que te parió, macho. Los dejas a uno de vida. Mira esto. Es que es normal eso, tío. Que me los dejas a uno de vida o a dos de vida, tío. No, por lo menos se ha matado a uno, menos mal. Como el caballero que se mata a los dos tiene la mierda. No lo mates, tío. No lo mates. No lo mates. Tengo que curar al caballero, tú. Joder, ¿a qué hago con este? Bueno, tengo que matar a este. Lo que pasa es que este me va a reventar ahora. Bueno, a mí se matará... Matará a este. A ver, un mal de contraataque. Para poder curar con esta mujer a esta, que si no me lo van a matar, tío. Y esta mujer tiene ahora lo del congelar. Una más arriba. Aquí. A ver, al otro arriba también. Me la ha matado el otro, qué bien. Vale. A ver qué podemos hacer. Dios, que los arqueros me han quitado... Me van a matar al caballero del tío. Es que no puedo hacer nada, tío. Es que he quitado un huevo de vida. Me van a matar un contraataque. Voy a llorar sangre aquí ahora. Ahí va. No le hago nada, tío. Es increíble, pero no le hago nada, macho. Es que no le hago nada, tío. La putada es que este ataca primero. Y si ataca primero, lo van a matar, tío. Es que necesitaría que esta mujer fuera primero. Bueno, ¿puedo pasar el turno? ¿Puedo pasar el turno? Menos mal, macho. ¿Qué hacemos con esta mujer, tú? ¿Cargamos el ataque otra vez o atacamos a este? A ver si lo matamos. No sé si vamos a durar el turno más, la verdad. Vamos a jugar. Y no se muere. Pero bueno, si me ataca el contraataque lo matará, en teoría. Pero al prota no le des cabronazo. Qué cabrón. Ataca al prota, tío. Es que me matan al prota ahora, verás. Lo van a ir a poner. El arquero es un preocupante. Le quita mucha vida al arquero, eh. Tío, me ha matado al este, ¿no? Diez de vida tiene solo la floresta. ¿Cómo? Yo creo que me ha matado a esta. Y no la matas. ¿En serio? No sé si me ha llegado. Qué pena que no llegue a... No llego, tío. Qué pena que no llegue. Y desde aquí tampoco, ¿no? El cabrón de ahí abajo me está puteando, tío. ¿Qué hacemos, tío? La catapulta hay que matarla sí o sí, ¿eh? Es que la catapulta no la puede liar. Pero claro, este de aquí abajo también. A ver si pasamos el turno a la otra. Vamos a cambiarle de posición. O si la va a meter con la espalda. Vamos a curar a este, tío, otra vez. No, tú todavía tienes 21. La catapulta no llega a pegarle, tío. Vale, pues mata a este, venga. Bien. Vale, y ahora esta mujer lo que va a hacer, yo creo, es cargarse la catapulta. Porque la catapulta nos quita muchísima vida. El arquero también, pero la catapulta creo que es más importante ahora mismo. Así que fuera. Venga, ya está. Solo falta el arquero, chico. Debería poder ganar, en teoría. Mira, ha atacado a la que tiene más vida, así que... ¡Del protano! Que tiene mucha vida, el otro. Lo que pasa es que este no va a llegar, tío. No, 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 no. Ya hemos ganado. Dios puta, soy el cabrón para el lado que... El que no puedo darle. ¿Será cabrón? Me voy a dar, me da igual. Para explotar, estamos hostias. Ahora, me da igual que... Hemos ganado, menos malo. Juegos todo, ¿eh? Hemos destruido todas las catapultas. Por desgracia, dudo que sean las únicas... Los únicos magos que tienen... Los únicos que magos tiene a su disposición. Tenemos que tratar de alcanzar a sus tropas. De lo contrario, las usarán para tomar demonias. Pues venga. Ahora tengo que repetir la puta pelea porque el juego es así de vayas. Tengo ya puntos suficientes para mejorar la... No me dejan comprar aquí, bueno. What? ¿No era la tienda esto? Hasta que rima algo conmigo. Esta es la tienda, ¿verdad? Aquí sí. Esto lo quería, mira. ¿Qué hacemos? ¿El caballero primero o el... Este? Vamos a hacer el caballo. Creo que este va a estar mejor. El siguiente es para comprar este. Tenemos un tío montado a caballo. A ver que el daño que hace... Lo mismo si está a caballo, llega más lejos. Es bastante probable, ¿no? Que tenga más cuadros de desplazamiento. No lo sé. Vamos a alargar el... Llevamos 32 minutos, pero voy a alargar el capítulo, ¿vale? Porque... Coño, hemos hecho solo una pelea. Diego, vamos a hacer una más. Aunque sea, ¿vale? Esta zona de aquí es jodida, ¿eh? Hostia, ¿y esto? ¡Oh! Pues menos mal que hemos venido por aquí. Fíjate, cofre secreto. Que tiene una carta. La de Darkie. Mira, la del general. A ver, ¿cómo es? ¿Es buena o qué? Dime que sí. ¡Oh! ¡Qué guay! 7 de ataque, ¿eh? Y 8 de vida. Pero, pero, ¡fuah! 8. Pero cuesta 8 ponerlo. Eso duele, ¿eh? Duele mucho eso. Pero vale. A lo mejor se que hay una carta por ahí. Mira que bien, ¿eh? Para que veáis. Hostia, entonces. Esto de ahí a... No, pero eso no pone en la entrada, ¿no? Es que ahí estoy viendo. Hay flores blancas también ahí en la entrada. Aquí. ¿Veis? No sé si a lo mejor aquí también podemos entrar. Ah, no. No podemos. Por si acaso. Por ahí abajo no veo ninguna zona secretilla, ¿no? Aparte de... Bueno, ahí abajo a la izquierda, ¿veis? A justo la izquierda del todo hay una flor blanca, ¿veis? Justo pegado al borde de la pantalla, ¿veis? Abajo. Ahí puede que haya también algo secretilla. Ahora que ir. Podemos ir, ¿eh? Desde ahí arriba. Una vez que me pase la siguiente pelea, podemos. Vale, a ver. Venga, vamos a hacer esta, el puente. Para acabar, ¿vale? Cualquier peña. El teniente. Bueno, perdón. Teniente. El coronel Lalkin y sus amigos se están convirtiendo en un fastidio. Debemos detenerlos, camarada. Debemos atraerlos a una trampa. Buah, camarada. Preferiría que no se riera de esa forma, mi señor. Me da escalofríos. Son tenientes distintos, ¿eh? Por eso voy cambiando la voz del teniente. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Se quedará aquí con algunos de sus hombres. ¡Sí, mi señor! Entonces, mientras atrae al enemigo. ¡Sí, mi señor! Y nos destripan los refuerzos de Garan y nos derrotaremos. ¡Sí, mi... ¿Eh? ¡Señor! No me convence mucho ese plan. Algo no me cuadra. De hecho, vamos destripan, ¿eh? O sea, que va a sacrificar a esta gente. No, no. No seas estúpido. Todo está bien, camarada. Si usted lo dice, mi señor, me encanta que los planes salgan bien. Esto es homenaje al equipo A, ¿no? Al igual. Esa frase. Vamos allá, chicos. Vamos a probar a nuestro caballero montado en caballo. Básicamente, pues, de ahí que sea un caballero. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, mira cómo viene el tío ahí en su caballito. ¡Ríndanse! Están superados en número y debilitados. Podemos evitar la batanza. Menos. No estaría de más pedirlo, por favor, si quiere convencer... Si quiere convencer a la gente. Se puede ser a la gente. Tiene toda la razón, señorita fina. Ríndanse a los masacramos, por favor. Menos. ¿Qué, tía? ¿Qué? ¿Ha dicho la verdad? ¡Oh, no! ¡Están aquí! ¡Vamos a morir! ¡Rápido! ¡Llamad a los refuerzos! Pero el señor Magus no dijo que esperásemos a ser atacados. ¡Sobre mi cadáver! ¡Llamen a los refuerzos! Vaya, me por dios. No van a agarrar. Hostia, gata puta. Es que bien. A ver si es más difícil esto. ¡Están en el lado equivocado! ¡Ay, Dios! Nuestra situación está lejos de ser ideal. Todavía estamos rodeados. Tenemos que gestionar todo con... Esto con calma. Esto es difícil, ¿eh? He estado aquí. Esta pelea es jodida, ¿eh? Pero bastante demás, ¿eh? En serio. ¡Muy chunga, 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 chunga del verbo chungir! ¡Chunga, chunga, 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 ¿eh? Pero chunga, chunga. Yo creo que debemos de acabar primero con la retaguardia, ¿verdad? La parte de atrás, ¿no? Las catapultas y eso. Que me van a reventar, tío. Ahora. ¡Curo! ¡Curo, curo, curo! Nuestro gran amigo curo se va a poner aquí. Vas a esperar. Tú vas a cargar. Tú te vas a poner aquí en medio y vas a hacer lo que ya sabéis. Proteger. Tú te vas a poner ahí. Espera. Tú te vas a poner aquí. Vas a esperar. Y tú... Vas a quedarte ahí, vas a cargar. Y menos se va a poner aquí. Se va a llevar hostias menos, pero bueno. Te va a cargar. Os lo he dicho, que iban a ir a por menos. Más agentes de ahí de izquierda van a tratar de llegar. Los de abajo van a llegar antes. Juntados, juntados, que me lo voy a dar un empujoncito ahora. Ya veis que guay. Venga. Va, quedan las catapultas, tómate. Antes de que cura a Darkin, pero callad. Vamos a mover a todos para la izquierda, ¿eh? O sea, perdón, para la derecha, para que los de la izquierda vengan y todavía no lleguen a atacar. Vale. He tocado el prota. El prota no quiero que ataque el primero. Tú qué, tú tampoco. Tú sí. Tú vas a atacar, te vas a poner aquí. Porque yo creo que desde aquí vas a poder hacer mucha pupita con el hielo, ¿no? Sí, mira, llega a toda esta zona. Sí, mira. Genial. Tú no. Tú no. Tú sí que vas a hacer aquí. Te vas a poner aquí. Vas a hacer de las tuyas. Así. No llega a romper el... Espérate, te puedo colajar aquí. ¿A dónde llegas aquí? Te cargas esos tres. Las catapultas, no, ¿eh? Vale. Y desde aquí hemos dicho que te cargas a... Te cargas a cuatro. Ergo es mejor aquí, ¿no? Así que... Perfecto. ¿Qué edad tienes tú? 31. Tienes seis, tiene diez. Tienes tres. Tienes tres. Vale. Tú te vas a poner aquí. Y yo voy a meter a este. No puedes hacer contraataca porque está congelado, ¿no? Vale, por eso es. Vale, vale, vale. Vale, el caballoyo se va a cargar. Yo diría que esta catapulta, yo la veo. O al caballero. Bueno, las catapultas peor, ¿no? Cómo conmigo. Tengo que la catapulta, carajo. Quita 17, quita un montón. ¡Oh, no llega! ¡Oh, qué putada! No llega. No, pero llega a este. Vale, pues entonces vamos a ver primero a esta mujer. Pues se va a poner aquí con dos cojones. Se va a meter una hostia. Ah, es verdad que tengo un corte. Espera, espera, espera. Que podamos hacer aquí. Espera, 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 espera. Venga, venga. Perfecto, tío. Bien, 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 bien. Tú no llegas a unos de hecho, pero tú te puedes quedar aquí. Te notará este, si puedes. Genial, tío. Y ahora el otro. Se puede quedar aquí. Y vamos a proteger, aunque sea esta gente. Hay una hostia que ese es de los malos. No me da cuenta, me acordaba. No me da cuenta, tío, que antes era malo. Fallo mío, fallo mío. Estoy protegiendo al malo. Fíjate, qué cosa hace. Vale. Hay que curar a este hombre. Vale. Este está medio muerto. Vamos a matar al arquero también, que tiene aceite de vida. Vamos a matar al arquero. A este hombre. Vale. Tú vas a cargar. Tú vas a ponerte. Pero es que no llegas. Es que no llegas. La aporta aquí y carga. Tú vas a meter a este, no. Tú vas a... No. Tú vas a pasar el turno. Tú. Vas a pasar el turno. Tú te vas a poner aquí. Como cabeza de turco. Tú te vas a atacar a este. Vale. Vamos a poner a este, que está un poco de mierda. Vamos a ponerle defensa a esta mujer, poniendo a este tío aquí. Venga. Vale. A ver. Vamos a empezar a llegar. Por suerte hemos curado ahí, así que guay. Venga. Vale. El protagonista... Se va a quedar aquí. Vamos a cambiar de turno. No me conviene que esta mujer esté aquí. Pero aquí a lo mejor sí conviene. Aquí sí que conviene. ¿Puedo ponerte uno más adelante? Sí. Ah, pero le va a dar a tres solo. No le da a cuatro, tío. La poca donde la ponga eso le va a dar a tres, ¿no? O sea. Vale. Pues... Vale. Bueno, un topecete ahí todavía, un topecete ahí. Menos el pobrecito mío no llega. Espera, espera un momento. El no llega porque está... Se va a poner aquí y va a cargar. Tú te vas a poner aquí de momento, venga. Tú espera un momento, el turno, tú. Nada, tú espera el turno, tú. Tú te vas a poner... Hay un soldado aquí. Hay un soldado aquí. Ah, que no me he dado cuenta que hay un soldado, tío. Hay un soldado aquí, chicos. Tío, me ha quitado un montón de vida, ¿eh? ¿Cómo si te tengo aquí? ¿Llegas? No. Puede matar a ese, pero... No conviene. Pues te vas a quedar aquí y vas a cargar. Fija todo el mundo. Y tú lo que vas a hacer es proteger aquí otra vez a la peña. Y tú vas a intentar matar a este de aquí. No, espérate. Me voy a mover más para allá, ¿no? Sí que no. Ataca a ese, ¿verdad? Aunque sea poco algo de hacerse. Vale, tú lo da al enemigo. Me toca. Carga. Tú vas a... ¿Qué vida tienes tú? 77. Tú vas a cargar. Tú te vas a quedar aquí, protegiendo al personal, diría yo, otra vez. Tú vas a quedar ahí de momento también. Siguiente turno, tú vas a matar a este. Pero que ya. Porque ahora mismo me matan a este tío. Y menos puede avanzar para adelante en el siguiente turno. Pero lo podemos cargar. Bueno, ya puedo. Ponemos aquí a menos y hacemos así. ¡Oh! Vale. Estupendo. Ah, toma por culo. Hemos ganado. Vale. Tú vas a matar a este. Perfecto. Pues ya está. Con puta suerte no me llegan a dar mucho. Hostia, menos, tío. No han dejado mitad de vida, ¿eh? Menos los arqueros revientan que flipan. Mira la mitad de menos. ¿Cómo baja, chaval? A menos hay que curarlo urgentemente, ¿vale? Pues lo que vamos a coger a menos lo vamos a poner aquí atrás otra vez. Es que está el arquero ahí. Nos va a matar, ¿eh? Bueno, sí. Vamos a poner a menos aquí. Que cargue mientras. El prota... Lo puedo poner aquí adelante como cabeza de turco también. Voy a poner al arquero. Vamos cojones. Perfecto. Vale. Vale, tú vas a matar a este, pero que ya. Vale, chicos. Vale, 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 vale. Tú vas a ponerte aquí. Te vas a cargar. Tú te vas a poner aquí. Te vas a poner aquí y vas a proteger. Y tú vas a curar a menos que está en las últimas. O sea, hay un arquero ahí, no me doy la cuenta. Hay un arquero ahí. Pero, si estoy en lo cierto, esta mujer tiene el ataque ese en línea recta, ¿no? Perfecto. Perfecto. El prota está full vida, pero no quiero meterlo ahí, a ser posible. Vamos a meter a este aquí de cabeza de turco. Este debería de morir ahora aquí, ¿no? No me imaginaba. Esta mujer se me va a poner aquí, va a congelar. Tenía que os lo congelar antes para que le venga a hacer el contraataque, pero bueno, ahora atacamos con el prota. Tendré por este lado. No puedo hacerle contraataque, así que... Toma hostia. Vale. Solo puedo atacar con este hombre aquí. Ahí no lo puedo poner, qué putada. Qué putada me voy a poner aquí. Y menos vamos a acercar todo lo que podamos, para que pueda atacar. No llegan, ¿no? No llega por uno, tío, qué putada. Bueno, cargamos. No hemos ganado ya, ¿eh? O sea, por una chavilla que me quita ahora. Me metas con el protagonista, fíjate, con dos cojones. Vale, está acostado, ¿eh? Costado. Uff, conseguimos salir. Pero todavía tienen más catapultas. Deben de construirlas por aquí cerca. Deberíamos explorar la zona. El tiempo es primordial. Tenemos que llegar a demonia lo antes posible. Vesta de chachara. El curo nos guiará. Siempre vos dejáis todo mí, ¿eh? De gracioso. Bien. Bueno, primero antes de ir para allá. Vamos a ver si puedo comprar o mejorar a otro personaje de estos. Sí que podemos. Vale, chicos, caballero. Yo lo veo. Vale, tenemos un caballero y un alquiler. Voy a comprar otro más, venga. De hecho... Uy, casi me da para dos. No me da para dos por muy poco. Vale, ya tenemos dos tíos tochos en el caballero. En esto y uno mierder que habrá que mejorar. Pero bueno. Vamos a salir un momentito porque he visto que aquí a la salida creo que había un de estos de flores. A ver si a lo mejor nos dan un cofre o algo. ¿Veis aquí a la izquierda? ¿Hay algo aquí? Oh, mierda. Es otra pelea. Teniente, ¿qué hace el ejército de Darkin aquí? ¿Habrán descubierto dónde construimos nuestras catapultas? No se preocupe, mi señor. No llegarán muy lejos. ¿Quieres decir que tienes un plan, camarada? Pero, mi señor, he colocado nuestras tropas en varios lugares estratégicos con el fin de sorprender al enemigo. Muy bien. Junto con la maldición que he puesto en el bosque, nuestra victoria está asegurada. Una maldición, mi señor. Impide a cualquiera encontrar el camino en el bosque. Nuestros enemigos deben de apurar por el bosque mientras hablamos. Entonces solo tenemos que usar a nuestras tropas para aplastrarnos. A todo esto, ¿dónde están nuestras tropas, camarada? El problema es que justamente los envié al bosque. Eso es un desastre. Me parece que tenemos un serio problema de coordinación. Voy a quitar el hechizo inmediatamente. Tal vez no sea demasiado tarde, camarada. ¡Finite incantetum confundo! ¡Hostia! ¡Qué de peña hay aquí, ¿no? Bueno, debería ser suficiente. Recupera nuestras tropas y elimina los intrusos, camarada. ¡Sí, mi señor! ¡Joder! ¡Qué de peña hay ahí, ¿no? ¡Mi cara! ¡Dalking! ¡Belvet! ¿Dónde estáis, chicos? ¡Ay, Dios! ¡Al parecer nos hemos separado! ¡No me jodas! ¡Ay, Dios, que están por abajo! ¡El señor Dalking y yo estamos aquí! ¡Por desgracia, parece que nuestras tropas todavía están perdidas en ese bosque! ¡Vamos a tratar de encontrarnos! ¡Mantente en guardia! ¡Y el otro por ahí arriba es solitario! ¡Joder! ¡Hostia, que estás solo, tú! Bueno, vamos a salir aquí. Bueno, sí. Vamos a guardar parte. Es que llevamos ya un 52 minutos, tío. Vale. Voy a ir un momento aquí abajo porque puedo. Antes de acabar. Porque he visto que aquí abajo también hay flores de esas. A ver si hay a la izquierda. A ver si aquí hay un cofre o es también pelea. ¡Los demonios! Esto fue la pelea también, ¿verdad? ¡Joder, que pelea! ¿Honde hay peña aquí? ¡Madre mía! ¡Teniente! ¡Las fuerzas imperiales marchan contra nosotros! ¡Debemos reaccionar! ¡Reaccionar, ¿a qué? No te preocupes, tengo un plan, camarada. Hemos encontrado unos demonios bastante estúpidos que piensan que los protegeré del imperio. Todo lo que necesitamos hacer es utilizarlos como escudos, camarada. ¿Utilizarlos como escudos? Sí, como escudos. Los colocas redos delante de nuestras tropas mientras aguantan los golpes en nuestro lugar, camarada. ¡Ah! Sí, por supuesto. ¡Ja, ja, ja! ¡Delante de nosotros! ¡Como escudos! Pero no tenemos que llevarlos, ¿verdad? Pienso demasiado. No me interesa saber lo que pensaste. Tienes que encontrar una manera de explicárselo a los demonios. ¡Sí, mi señor! A ver qué le dice. Operación Escudo Humano, ¿no? Igual que en Show Park. Amigos demonios, vuestro día de gloria ha llegado. ¡Defended vuestro país de los invasores! Si los derrotan, ¿quién os ayudará a atacar al imperio? Por supuesto, el gran Magus es todopoderoso. Con el de vuestro lado, el imperio caerá. Si es tan poderoso, ¿por qué no lucha con nosotros? Eso es cierto. ¿Por qué? No creo que es injusto. Sí, sí. Tienes razón. Parece sincero. O es solo un tonto. Escuchad, la próxima vez le pediré que se quede, ¿vale? No estoy del todo seguro en confiar en ellos. Pero, ¿qué otra opción tenemos? Si nuestro rey hubiera sobrevivido... Hola, soy el príncipe. Se me llamo menos. Los demonios se están poniendo en primera línea. ¿Cómo convencieron a los demonios para que luchen a su lado? Esto es cosa del traidor de Magus. Está dispuesta a todo para alcanzar su objetivo. No deseo luchar contra mis hermenas. Tal vez yo pueda disuadirlas. Por desgracia, la última vez funciona del todo bien. Debe haber alguna forma. Bueno, chicos, pues son dos peleas. Bueno, me voy a meter en esto ahora. Pensaba que había un cofre. Como antes arriba hubo un cofre. No sé. Está el camino de abajo, ¿veis? Esa, esa, esta y por aquí. O sea, que nosotros ya podemos ir directamente aquí. Y ya la pelea final que está ahí arriba. El castillo ese es la pelea final. Pero antes tenemos que jugar esto de aquí. ¡Wow! Las catapultas. Voy a salir para guardar el partido aquí. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Y mañana seguimos. ¿Vale? Estas peleas se hacen largas. Porque, bueno, es táctico todo. Pero, joder. Esta es difícil, ¿eh? Porque estamos separados. Y el prota está solo con dos o tres tíos de por delante. O sea, me da miedo cómo va a caber el protagonista. Si me matan al prota, se empieza la pelea de cero. O sea, que ojo. Luego vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y mañana pues seguiremos donde le caña. De momento, vamos bien. Estamos pasando la parte de esta táctica que, bueno, se hace larga. Porque es táctica, ¿no? El protagonista. Pero bueno. Que si no, seguramente hubiéramos acabado esta pelea también. Pero bueno. Mañana seguiremos, chicos. Y a ver si podemos pasar nuestra zona ya. Porque, joder. Es larga. Con las peleas estas se hace largo, ¿eh? Pero bueno. Pero está guay. Tanto he tenido al menos. Así es. Venga, chicas. Se despedida este... Bueno, primero que nada. Como siempre, si os está gustando la serie, ponedad un buen like. Y ya sabéis que a mí, si eso me ayuda a saber que os guste. Y por tanto, pues la subo con más ganas y más interés, ¿no? Y nada. Muchas gracias a todos. Y las chicas. Se despedida este capítulo 10 y algo. Que no me acuerdo que sea Deport 2. Y como siempre, si os ha gustado, podéis compartir y suscribiros al siguiente capítulo. Pues continuad dándole caña. Hasta el próximo. Adiós, chicos.